Hemos perdido el boleto de la lotería y nos había tocado. Lo hemos perdido. Me lo he encontrado yo. Quiero seguir aquí. Quiero seguir demostrando nuevas facetas mías. Quiero cantar más estilo. Quiero seguir flotando y quiero seguir evolucionando. A mí no me importa ganar. Yo ya pienso que ya he ganado. Si yo lo único que quiera vivía aquí. Buenos días. ¿Qué? ¿Muchas agujetas o se ha pasado ya? No, depende. Es lo más que hacemos. Lo normal es que ayer sea el día que tuvisteis más. Sí. Porque es el día que no hay más parados. Igual. A tope y mañana relajar toda la hora, ¿vale? Sí, estirar y el miércoles estaréis puesto a punto. Bien, empezamos. Toca. Vamos. Estiras. Dos. Va. Va. Brazos arriba. Bien. Y me das dos de cada. Vamos. Dos. Dos. Talones, derecha e izquierda. Cuatro. Oh. Dame dos. Dos. Dame dos. Vaya caras. Me voy. Dreadbind. Abro. Vuelvo. Síguele. Pam. Pam y pam. Bien. Uh. Grandes. Felicidades. Estáis a tope, ¿eh? Ronca hoy. ¿Eh? Ronca hoy. Tú roncaste antes de ayer, ¿eh, Bruno? Por eso pregunté. Pero un ratito. Cuando se quedó cago, no se acabó. Respiro fuerte. ¿Cuántas veces tendré que repetir eso? Y no sé quién fue ayer cuando me desperté. Salud. Se tiró un peo. Pero de esto, de esto con vergüenza, ¿sabes? En plan, y se empezó a mover. No sé quién fue porque no abrí los ojos. Pero era por este lado. Era alguno de ustedes. ¿De qué? Fue un peito, un peito así como con vergüenza. Y fue en plan, me muevo para que no se oiga, ¿sabes? Porque de ese kilo se jodió. A ti no te da vergüenza tirarte un peito. Se han visto a todos. Probablemente haya sido Eva. O sea, a mí no me da vergüenza, pero cuando me lo tiró, de verdad, para que lo escuchéis. Si no quiero que lo escuchen. Y con los pelos también, de ida a tomar por fuera. Y dando vueltas. Corriendo. Estamos todos parecidos por la habitación. ¿Dónde me voy a ver? ¿Qué pasa? ¿Ya me estás ligando? Sí. Ya ligas contigo. No apetece. ¿Cómo estará? Se ha puesto nerviosa. Se pone nerviosa siempre. Mira, me han salido pelotillas en el pantalón. Me has tirado la tostada. ¿Yo? ¿Así yo tú que te has puesto nerviosa? Mira, me han salido pelotillas en el pantalón. ¿Así lo digas tú? Sí. ¿Diciendo que te han traído pelotillas en el pantalón? Sí. Me encantaba. Chucky tight. Es genial. Está guapísima. Adiós, guapa. Adiós, guapa. Te he visto. Hay espejos por todas partes. Sí, es que creía que había punto ciego. No sé si pillas la referencia. No sé cómo me metí aquí dentro. Hola, mamen. Hola, mamen. Buenos días. Buenos días, guapa. Hola, mamen. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Oye, qué puntuales. Muy bien. Qué cosa, qué cosa. Vamos a levantarlo. Hacemos un poco de calentamiento. Y seguimos por donde íbamos. ¿Sí? Hacia abajo. ¿Vale? Déjate caer. Rebota, rebota, rebota. Y nota cómo estiras toda la espalda. ¿Ok? Que notéis cómo se va estirando. Desde ahí empezamos a hacer una R. Mientras vamos haciendo esta R, vamos a masajear hacia abajo. ¿Habéis calentado bien? Sí. ¿Sí? Vale. Pues, a cantar. Eva. Dime. Eres la persona que se queda siempre a media. Nos quedamos a media contigo. Otra vez. ¿Sí? Vale. Ok. Entonces, Gerard, ¿la sigues llevando? Gerard. ¿Qué? ¿Nos quedamos a media? ¿La sigues llevando? Vale. ¿Sí? ¿Sí? Venga, Raju, que te tengo ahí delante. Venga, a ver qué sale. La canta normal. Normal. ¿Vale? Después vemos. Mai, está la tuya. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga y es que pa' matar la tosa. Que porque un hombre le pago mal está dura y abusa. Se canso de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pago mal. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otra mano llora. No. Ser friends to come, jala, jala. Ey, yo. Tell them the back off. You want a slack off. Ain't no more booty calls. You got a jack off. It's me and Karol G. We let the rats talk. They run upon us cause they let in the math talk. ¿En qué tipo de pliegue está cantando la mayoría de la canción? Yo diría que... En un grueso. ¿Pero un grueso cómo? Mezclado con finillo. Un grueso con aire. Yo diría que es un grueso con escape de aire. Y un pelo de inclinación. Y un pelo de inclinación. También tiene un poco de queja. Sí, es verdad. Mai, el próximo día te toca a ti, ¿eh? Vete pensando que nos canta. Ole, ole. Ti, ti, ti. Bueno, os lo dejo. Ole, ole. Ya no tiene excusa. On the drums. Hoy salió con tu amiga. Dice que pa matar la tusa. Sí. ¡Fla! Flatento. ¿Está Fla pensativo? No. Sí, porque está Fla componiendo. ¿A que sí, Fla? Tiene que ser... Es que Fla tiene un idioma propio. Ahora está Flativo. Y Flasexy. Mira qué sexy. Mira. Flasexy no. Eso tiene sentido. Ahora está Flaxi. Pues Flaxi. ¿Ves? Flaxi mola. Flanativo. Aflamativo y flanativo. Aflamativo es cuando es un sí. Flamativo es que no. ¿Por qué flamativo? Esto se escribe solo. Flanativo. Flanativo. Ah. Bueno. Perdona, te estoy haciendo todo el puto diccionario, ¿eh? Para que te pongas aquí ahora... A ver, yo... Miquis. La cabeza pensante de aquí soy... Bueno. No quise huir, me obligaste a dejar ir, lo que sentí, ya no sirve para mí, ni para ti. Déjalo ir. Creo que me cae con Stephanie. ¿Y qué es para ti, Fer Humberto? Mi esposa. ¿Cómo es posible? Llevábamos muchas cosas. Tú no eres nada para él. Ella es... ¡El mundo entero! ¡Oh, no! Mira la que faltaba. Andrea, cuéntale a Sofía. Patricia. De lo que hemos hablado. Es Patricia. Es súper pegadiza. ¿Te mola? Es un tema absurdo. Un tema absurdo. Está guapa ella. Hemos perdido el boleto de la lotería y no se había tocado. Lo hemos perdido. Me lo he encontrado yo. ¿Qué? Bueno, pues ya está sacando. Pero se me perdió también a mí después. ¿Y dónde está? ¿La basura está afuera? Pues está en el vertedero. Ay, no lo sé. A lo mejor ya pasó el cambio. ¡Madre mía! Me hace mucha gracia la facilidad que tienes para llevar a verso cualquier tipo de diálogo interno que puedas tener. Me parece flipante. ¡Sofía! No, siempre te lo he dicho, Humberto Alberto. ¡Romberto! Sofía, soy todo tuyo. ¿Cómo? ¿En serio? Todo tuyo. ¡Bien! Fin. Segundo pase de micros. ¡Uy, qué rápido el minuto! ¡Vamos! Cuidado con la pierna. Segundo pase de micros de la gala 10 de Operación Triunfo 2020. ¡Bien! 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 Pues la idea es que estaba muy más tranquila. ¿No te has sentido muy mejor que el viernes? ¿No te has sentido mucho mejor? Es que estaba cagada, me cago encima. ¿Pero por qué? No sé, chico. Pillas el micro, avanzas, ¿vale? Y yo te propongo que cuando llegues aquí, o sea, plántate, plántate y métele, métele... O sea, vete a la imagen de cantante heavy. Sin partirte las rodillas. La calma la tienes, pero necesitamos una tormenta mayor antes. Si quieres le puedes meter como un beat de estar como arrastrando un puto carro de ignorantes de que no me entiendan y quiero que me entiendan. La promesa de aquel último café con un montón de sueños rojos. Acabas de estar rozando la perfección. ¿Por qué no acaba de sonar bien el...? ¿Por qué no te acaba de sonar bien la E del café? Yo qué sé. No put the blame on me. Hostia, que no me entendéis. Tengo el micro y me salgo. Pero I'm only human, I've made mistakes. Eso es. I'm only human, that's all it takes. Don't put the blame on me. Bien. Mucho mejor. Sí, se podría dar más, pero yo creo que está bien. Te da miedo pasarte. Te da miedo que quede como demasiado, demasiado. Sí, sí, sí. Para que ya se me vaya todo y ya... El límite siempre lo encuentras tú. Pero creo que esto que has dado ahora, yo creo que es lo que tendría que ser. Con la promesa de aquel último café... Perfecto. Asegúralo. Porque si haces una variación, que sea para que... Para que mueran. Para que quede bien. Claro. Ya está. Si haces el último café así, eres innominable. Pues yo espero que sea así. Mis notas son falta sexo, falta dominatrix... Vale, me falta dominatrix. Vale, esto le falta... Le faltan... Tres noches de sexo duro. Encima. No lo empuques tanto esta vez. Ya, pero aún así lo empuja. ¡Ay, las rebajas! Tira para atrás. A cambre. Cabeza y un pelín de torso. ¿A ti no te gusta ahí? Sí. Pues ya está. Vale. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Te voy a ir indicando violencia, sexo. Violencia, sexo. Incorpóralo cada vez que te lo diga. ¿Vale? I'm on burn. Sexo. We go slow in high tempo. Light and dark. Violencia. Hold me on the middle of. Vale. It's a paradise. ¿En serio? And it's our war zone. Vale, hasta que no acaba la reverb no desconectamos. Mejor. Vale. Yo no sé si darme por vencida ya. Es que, de verdad. No debes. Es que no entiendo porque yo lo practico. ¿Sí? Y lo estoy practicando todo el rato, pero es que a lo mejor es que lo estoy practicando mal. No. Es mucho más complicado quitar costumbres, patrones musculares que montarlos de cero. ¿Vale? Vosotros lleváis aquí dos meses. Las carreras de canto del conservatorio son diez años. ¿Sabes? Entonces, no puedes decir que desistes ya. Porque es que esto es acostumbrar a la musculatura durante año y año a funcionar de una forma. Tú llevas a lo mejor diez años acostumbrándola a hacer lo contrario. Gerard, buen trabajo. Guay. Muy bien. Tengo muchas ganas de verlo en el escenario esto. Yo también. ¿Qué tal? Muy bien. Toca, toca, toca. Bien, bien. Estoy bien. ¿Tú qué tal? Pues bien. ¿Qué tal lo has visto? El pase. Sí. Muy bien. ¡Eso! Ahí lo tienes. Perfecto ahí. Yo, la única cosa que es las pequeñas imprecisiones fruto del asociar movimiento con voz. Vale. ¿Qué están dónde? Dímelo. Para mí están, mira, lo he apuntado hoy en la segunda estrofa. Esto es una… ¡Ah, lo canto! ¡Dale, coño, síguelo! ¡Para qué, para, como aquí! ¡Mierda! Ahí está. ¡Ay, Dios mío! Bueno, se les ha ido alguna cosa por el medio, pero al final estaba que te cagas. De las veces que mejor ha salido. Vale, ok. Vale. Está guay. Está un pelín bajo. Sí. Lo has notado, ¿eh? Lo has notado. No sé si le quitas un poco de energía. ¿Qué pasa? Tía. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Guay, 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 guay. ¡Explosión final! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y eso! ¡Ay, te iba a abrazar! Y yo, y yo me he visto desde la distancia. En cuanto a tempo, hoy he tenido la sensación de que a lo mejor yo iba muy rápido respecto a lo que tú querías, o no. ¿Te has estado bien? Yo estaba a gusto, sí. Vale. Pues ya está. Sí. Ha habido un momento que no sé por qué pensaba, pero a lo mejor era una sensación, ¿eh? Yo lo he sentido guay. Si es que lo único que me preocupa es lo que me ha dicho Iván, que estás ya pensando cosas que antes no pensabas y yo ya. A nivel de interpretación, pero es que, claro. ¿Quién te iba a decir que iba a venir tu Operación Triunfo que te enseñas de gallo, eh? Esto es lo más... Venga, vale. Vale, ¿a ti eso? Para el doblaje de Gollum hubiera sido maravilloso, vamos, eh, mi tesoro. Entonces, vamos a ver si ahora lo hacemos a tono. Pa, pa, ha, ha. El último es diferente. Es diferente porque sigo haciendo el acento arriba de la rodilla, pero ya no hay cuerpo aquí, sino que hay cuerpo en el centro. ¿Vale? Eso es la estructura del movimiento. Pero ahora, el brazo búscalo más arriba, ¿vale? Tum, tum. Mamen, estaba, o sea, yo cuando me iba a sentar estaba Mamen así, Vicky así, Noe también, o sea, no sé, a lo mejor sí que piensas, pero yo creo que cuando estés en el plató no vas a pensar en nada. O sea, vas a pensar en lo que tengas que pensar, pero... Es que además yo quería hacer esto, es que quiero hacer esto. Claro. Es mi punto fuerte, esto. O sea, es lo que mejor hago. Es que es, es muy guay. O sea, es a lo que me quiero dedicar. O sea, yo no lo soy bailada ni de nada. ¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? ¡Ay, no me hagas reír, señor! ¡Ay, que me da algo! Yo lo he intentado. Mmm, mmm, mejor. Yeah, yeah. Arriba, arriba. Yeah, yeah. Mucho mejor. Mejor ahora, mucho mejor. Más conectado, o sea, más a tempo. Claro. Y más fluido. Hacía falta tu clase. Claro, nos faltaba esta clase de hoy. Cúrame bien, pasa para mí y sálvalos a ellos, sálvalos a ellos. Sí, definitivamente ese es el final, bueno. Venga, definitivo. A lo mejor lo largo un poco más, ¿eh? Sí. ¿Sabes? Como que, es que, tío, después de todo, todo, todo el recorrido que haces... Yeah. Bueno, súper, ¿no? Sí. Sé que me muero a las diez. Bravo. Sé que te vas a las nueve. Me muero a las diez. ¿Qué tal? Bien. Bien, ¿no? Sí. Es que ya está. Está, esto ya lo tiene, vamos, por la mano. Mmm, mmm, yeah, yeah. Mmm, mmm, yeah, yeah. Mmm, mmm, yeah, yeah. Mejor. La última vez ha salido esto, pero repásatelo. Claro, eso ahora me da a mí. Eso es lo que falta, que eso es lo que algunas veces no sale, pero está mucho mejor este. Te falta el doble, a veces. Entonces, de aquí al miércoles, dale, 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 hasta que llegue un momento que no tengas que pensar. Vale. ¿Quién sabe más? He preparado varias preguntas. Entonces, la pregunta. ¿Cómo le llamarías a tu futuro hipotético perro? Imagínate, esto es una pregunta hipotética que está, pero sin el clic. Ahora os voy a dejar elegir la pregunta. Entonces no es hipotética. Entonces respondéis aquí. Ya la va. Entonces lo cortáis, lo dobláis y lo metéis aquí. Entonces, ahora va Samantha y saca un papel y lee la respuesta en voz alta. Y tiene que adivinar quién lo ha escrito. ¿Cómo le llamarías a tu futuro hipotético perro? Di algo que te encante de alguien de aquí. Estoy muy divertido. Mira, te toca. A la pregunta. ¿Cómo le llamarías a tu futuro hipotético perro? Alguien ha respondido José María. Samantha. No quiero llamarlo José María. Emma. A la de ¿cómo le llamaría a tu futuro hipotético perro? ¿Hillo o narco? ¿En serio? Samantha, de verdad. Es que voy a tener dos. Uno se va a llamar Illo. Y otro se va a llamar Narco. Yo de pequeña quería llamar a mi perro como tú. Como tú. Es que hay millones de perros que se llaman Hugo. No, no. No, no. Hugo no. Como tú. Hugo no. Como tú. Eso mola mucho. ¿Para cómo se llama tu perro? Como tú. No lo sé. Hay un chiste que es así. Voy a llorar ahí. Qué grande. Alguien ha escrito a la pregunta de di algo que te encante de alguien de aquí, besar su carita y un corazón. Ella hacia él. Ha sido tuve. De un canteo, ¿no? Eva. Punto. Punto. Estoy en racha, ¿eh? He ganado a Jujiti, ganadora del primer juego de quién sabe más. Tienes que elegir tu premio. Préciatelo y mañana lo dice. Quiero que cada uno de vosotros en lo que queda de semana me hagáis un masaje muy necesario en mi espalda. No. Sí. Yo no sé. Me lo vas a hacer igualmente. Pues te lo tienes que hacer porque ha ganado. Te puedo hacer cosquillita. Ha ganado. En lo que queda de semana y el lunes. La verdad que no me quiero ir. Yo antes decía, bueno, pues si me voy, pues me voy. Que si no sé qué o cuánto. No tenía ni idea de lo que estaba diciendo. ¡Ah! ¡Moto! ¡Hola! ¡Que no paga la Navidad aquí! ¡Ah, claro! ¡Es que no paga la Navidad! Durante todos estos meses que hemos estado encerrados en nuestra casa, he estado pensando diariamente, diciéndome, tío, ha estado nominado y lo único que he hecho ha sido estudiarme mil y pico de canciones para intentar salvarme, ¿no? Y seguir dándolo todo, dándolo todo, dándolo todo, porque sinceramente a mí no me importa ganar. O sea, yo ya pienso que ya he ganado. Si yo lo único que quiero es vivir aquí. Pero es que es tan guay y tan bonito. Estás aquí. Que me llena tanto de vida. Que, claro, tú lo comparas. Cuando nos mandaron a casa y yo en casa estaba, que me quería morir. Te lo juro de verdad que yo me quería morir. A ver, si me voy, pues me voy. Ya está. Esto es así. Voy a ser yo, que es lo importante. Y ya está. Que pase lo que tenga que pasar. Es una cosa muy dura, ¿no? Porque, por lo menos en mi caso, porque yo quería y quiero seguir aquí. Quiero seguir demostrando nuevas facetas mías. Quiero cantar más estilo. Quiero seguir explotando y quiero seguir evolucionando. Todo lo que estaba evolucionando mientras estaba en la academia. Entonces me encantaría que ese recorrido que he tomado desde el principio no se cortase aquí. Pero, pero vamos, he sido consciente y al haber dicho, Gerard, no pasa nada. O sea, también hay que pensar que el trabajo también está fuera. Y que también depende de las creaciones que tú hagas. Disculpa si la culpa se apodera de mi cuerpo. Que finge respirar. Y también teniendo en cuenta el apoyo que tengo, que no es poco, pues salgo y aunque me duela en ese ratillo de despedirme de mis compañeros y de salir de la academia, yo creo que a partir de ahí solo queda disfrutar y hacer lo que te gusta y contar con el apoyo de los que ya te apoyaban, claro. Persiguiendo al viento.